¿Qué tal? Buenas noches raza, pues ya estamos aquí en Santa Catarina, donde fue el trenazo hace 20 años, un trenazo que mató a 19 personas y pues aquí estamos, aquí me acompaña hoy Eric, que ya nos ha acompañado varias veces, ahí está, me anda ayudando ahora con la cámara de visión nocturna y pues bueno, ya llegamos aquí, hay mucho movimiento, pensé que a esta hora ya iba a haber un poquito menos de carros, pero sigue, sigue habiendo bastante movimiento, pero fue en toda esta área que estuvo el accidente en el año 2000, muchas personas fueron pues aplastadas, ahora sí que decían en las noticias que era difícil de identificar los cuerpos, ya que habían quedado despedazados, fue en toda esta área del cruce de las vías del tren, que se llama Vía a México y la avenida Cuauhtémoc, aquí en Santa Catarina. No sé cómo me estén escuchando, si se escuche bien el audio ahorita, porque hay algo de viento y pues quiero estar seguro de que me escuchen correctamente. Sí, como quiera, pues ahorita quisimos venir, ¿verdad? Pero ya vimos que a esta hora todavía hay movimiento, después venimos ya un poco más tarde. Ahorita fue una visita improvisada, porque no la planeamos ni nada, fue algo que salió de repente. Ahí cuando les pregunté que a dónde querían que veniéramos, me pusieron aquí el lugar, y pues aquí estamos. Fue en este cruce, aquí está la pluma, donde pues fue ese fatal accidente que se llevó a 19 personas en el año 2000. Hace 19 años, 19 personas murieron aquí. Y pues vamos a caminar un poquito otra vez para acá, para alejarnos de la avenida. Ahorita un poco más, más para acá vamos a hacer una sesión de Ghost Box para ver si se puede captar alguna voz. Les comento que la Ghost Box no es necesariamente hacer la sesión en la madrugada ni a una hora específica. Esto se puede hacer a cualquier hora, hasta en el día hemos captado cosas, pero ahorita lo vamos a intentar. A ver qué tal. No sé si hay alguien que viva por aquí cerca, que haya visto algo, que ya le haya tocado ver algo y nos quiera venir a contar la historia, pues aquí vamos a estar unos 20 minutos o media hora más. Por aquí vamos a andar, por si quieren venir a contarnos su anécdota, pues aquí estamos. Pues ahorita sí no hay ninguna persona viva caminando por aquí más que nosotros, pero sí traemos como quiera nuestras precauciones. Por eso trato de no prender tanto la lámpara, para no llamar mucho la atención. Que al cabo creo que se ve bien, no está muy oscura la imagen. Y pues aquí seguimos. Vamos a ver, voy a acercar un poco el micrófono externo que traigo, porque traigo esta cámara, traigo este micrófono, está grabando el audio, es esa camarita con la visión nocturna. Lo voy a acercar un poco al metal de las vías, para ver si el micrófono, ya que es muy sensible, a ver si recoge algún ruido. Pues bueno, vamos ahorita también a hacer la sesión de Ghost Box, pero vamos a alejarnos de las vías. No vaya a ser que pase el tren de repente y pasa otra tragedia. Vamos a ver, vamos a buscar dónde es la sesión. ¿Cómo ves, Eric? ¿Estás nervioso? No. ¿Eh? ¿No? ¿Nunca habías oído de este lugar? De este lugar no. No. Bueno, pues si ustedes ven algo que nosotros no veamos, pues ahí nos lo comentan, ahí nos dejan el comentario abajito del video. Y ahorita los leo, ahorita ando buscando dónde poner la Ghost Box y la bocina para hacer la sesión. Yo creo que aquí ya estamos a buena distancia de la avenida. Vamos a ponerla sobre las vías, a ver si no se la lleva el tren. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, Laura del espanto. Un saludo. Vamos a sacar la bocina junto con la Ghost Box. Ahí está prendida la bocina. Voy a poner el micrófono cerca de la bocina. Vamos a sacar la bocina. Vamos a sacar la bocina. ¿Hay alguna presencia paranormal aquí con nosotros? ¿Alguna víctima de entrenazo que se encuentre hoy con nosotros aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cuántas personas murieron aquí? ¿Cuántas personas murieron aquí? ¿Cuántas personas murieron aquí? ¿Alguna de las víctimas se encuentra hoy con nosotros? ¿Algún pasajero de la ruta 120 que se encuentre hoy aquí con nosotros? ¿Algún pasajero fallecido que quiera venir a contactarnos hoy? ¿Alguna de las 19 víctimas de ese fatal trenazo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tania, la verdad no sé para qué rumbo está, no sé si me puedas ubicar. ¿Alguna de las víctimas de ese fatal trenazo? ¿Alguna presencia que quiera venir a hablarnos hoy? ¿Cuál es tu nombre? Escuché que dijiste que sí. Bueno vamos a dejar de usar Tantito la Godbox Y me dicen que hay Los epitafios Vamos a ver donde A ver si los podemos ubicar Los epitafios Vamos a A buscarlos ahorita también No se como se escuche mi voz Si me escuchen claro Si me dicen que si Osea supuestamente si estaba Una presencia ahorita aquí Con nosotros Pero no dijo nada mas Vamos a ver si encontramos Un zapato Que pudiera ser Alguno de las víctimas ¿No? Zapato de mujer Quien sabe No creo que tenga Los 20 años de Los casi 20 años de Del trenazo Pudiera ser Quien sabe Y pues bueno Vamos a ver si No veo las cruces No se si pusieron En aquel entonces Cruces o O algo por el estilo No veo nada la verdad Nada de Que haga Alusión al accidente No veo ningún guardia Quería llegar Con algún guardia De aquí De las De las Empresas Pero Pues no No se ven Tampoco Quien sabe No se ve Está todo oscuro A ver A ver Vamos a A ver Ahora no importa Tania Para donde están Los epitafios Que me decías Por favor Ahí si me puedes Ubicar Vamos a cruzar tantillo Para que lado A ver si Vamos a cruzar Corriendo aquí Ahorita Va a estar Medio Difícil Va a estar Medio Difícil La cruzada Si Vamos a cruzar En vivo Y todo Si nos atropellan Va a ser La atropellada En vivo Vámonos Nada Que hasta aquí Está en medio Y luego Ya le seguimos Despacio Vamos a ver Que A ver Que onda Nada Ten cuidado De aquel lado Vamos a ver Vámonos Vámonos Ahora si Ya le hicimos Aquí Para cruzar Vamos a ver Si encontramos Ya estamos Del otro lado De la De la Avenida Pero Pues no Sigo Sin ver Alguna Cruz Ni una Plaquita ¿Dónde? Eso no No Son De lo De las Vías Bueno Bueno Allá Creo que Ya está El Túnel Donde Pasan Los Carros ¿Qué se oyó? Oh Oh Creo que Ahí viene El Tren Pues Se oye Se oye Un tren ¿No? Es ese Es la luz Que está Allá Sí Para este Lado Fue para Donde Arrastró Sí Es el Tren Vamos a Quitarnos De aquí ¿Es el Tren? Sí Bueno Pues yo Oigo Un tren Sí Y No Se ve Nada Pero Yo Escucho Un Tren No sé Si En alguna De las Empresas Pero Pues no No se ve Nada De tren Son Carros Qué Loco Siguen Escuchando Vamos Acá A la Orilla Para Acá Fue Para Donde Arrastró El Camión El Están Comentando Que Fue Para Este Lado Pero No se Si ustedes Escucharon El tren Ahí En el Audio Quien sabe Que tan lejos Venga Y pues bueno También falta Checar el Otro Audio Para Para ver Si se Capta Algo Vamos a Vamos de regreso Allá para Para otra parte De la avenida Hay Hay mucho Movimiento De Carros Yo creo Que todo Este Despapalle Que hay Aquí Fue De esa Vez Del Accidente Pedazos De cemento Partidos Muchos 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 Destrozos No se Si sea De aquella Época Del Accidente Todavía Que lo Más Seguro Es que Si Ahora Si vamos A Caminar Tantito Para Allá Y Ahí Nos Cruzamos Al Camellón Y Lo Allá Para No Arriesgarnos Tanto No se Animó Nadie A venir A contarnos Su Historia Nadie Se ha Apuntado Nadie Ha Dicho Que Que Vaya Venir Vamos A Una Guacarea Un Vomitadón Vamos a Cruzar Atrás De Este Vámonos No No Viene Nada Hacia Este Lado Está La Placa Ahorita La Busco Entonces Por Acá Pero No Saben Si Está Sobre La Casi Sobre La Avenida O Para Que Rumbo Está Porque Ahorita Pasamos Ya Varias Veces Por Aquí Y Hasta Ahorita No La He Distinguido Por Los Campos O Sé Que Está Más Para Allá Todavía Por Los Campos Aquí Adelantito Pero Está Acá Del Lado De Las Vías O Acá Sobre El Lado De La Banqueta No Saben En La Pared De La Fábrica Ok Vamos A Creo Que Ahí Viene El Tren Ya Más Cerca Vamos Vamos A ver Vamos A caminar Un poquito Más Para allá Para ver Si están La Plaquita De La Gente ¿Cómo Vas Eric ¿Todo Bien? Todo Bien Se Quedan Descansado No 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 Tren 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 se me hizo sospechoso el carrillo ok vamos a esperar a que pase el tren si ahí viene el tren ya y ahorita nos vamos a localizar las la placa pero si ahí viene el tren y sigo diciendo si hay alguna entidad de las personas que fallecieron en aquel accidente en el año 2000 aquí en estas vías que por favor se haga presente aquí estoy tratando de no utilizar tanto la luz aquí estamos esperando que pase el tren ahí viene vamos a ver dicen que cuando pasa el tren se escuchan los gritos vamos a grabar no vamos a dejar de grabar mientras pasa para ver si es cierto ahí se está escuchando ahí se ven las luces otras ya como vemos los carros siguen pasando les vale queso por eso pasan los accidentes por la gente sin sin cultura vial sin cultura vial en serio que siguen pasándose ahí está como siguen pasando a pesar de que viene unos cuantos metros ya el tren espero no grabar ninguna tragedia aquí en vivo guau guau ¡Gracias! 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 Todas estas llantas pasando sobre ti, partiéndote en pedacitos. ¡Qué dolor ha de haber sentido esa gente! Se siente una tristeza aquí en este lugar. ¡Gracias! 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 Así es, unas llantas pesadísimas. ¡Gracias! 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 Aquí en las meras vías del tren que están antes de llegar hacia... No sé si sea ya carretera Saltillo. No sé cómo se le llame aquí todavía. Aquí atrás de la Electra, para que me entiendan. ¡Gracias! ¡Gracias! Se escucha curioso. No sé si sean los mismos fierros. O si sean gritos. Pero me imagino que son los fierros. No sé. Bueno. Ahora sí ya dejó de pasar. Cómo se queda la vibración todavía de las llantas. Nunca había estado tan cerca de un tren. Bueno. Vamos a buscar la placa ahora sí. La placa donde fue... Donde está lo del accidente. ¿Cuál placa? Pues dicen que por acá está la plaquita. Me dicen que enfrente de los campos, ¿verdad? Es donde está la placa. Que enfrente en la pared, ¿no? Vamos a estar listos. ¿Pero más para acá rumbo a los campos? ¿O aquí donde estamos? Ah, se me hace que es aquello blanco que se ve allá, ¿no? Que aquí crucemos. ¿Aquí? Sí. A ver. Bueno, aquí hay una malla blanca. Vamos a... Acá a este lado. Allá se ve algo. No sé si es esa la placa. Allá se ve algo. No sé si es esa la placa. ¿Qué? Yo creo que es uno de los vigilantes. Allá en la esquina. Allá en la esquina. Pero vamos, vamos a caminar allá. Creo que esa es la placa la que está ahí. Yo creo que ya llegando a la placa. Ahora sí, ya. Ay, José. Ya nos despedimos. Cuidado. Hay un pozo ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está lo de las cruces. Ah, ahí está. Sí. Ah, está en huevo porque tengo que hay mucho pozo. ¿Aquí? Ajá. Y alambre, mira. Petróleo, no sé qué sea esto. Ah, está quemado. Ahí están las cruces. Y bueno, pues ya llegamos aquí al lugar donde están las las crucitas. 18 de diciembre del 2000. Y vamos a ver. In memoriam. 18 de diciembre del año 2000. Bueno, aquí están los nombres de las personas. Que eran Patricio Rangel Valdés. José María García Moreno. Román Reyes Maciel. Francisco Guerrero Cadena. Isidro Roberto Robles Aucedo. José Efraín Cisneros Morales. José Hilario Guerra. Melquiades Durón Hernández. Emilia Sánchez Rangel. Miguel Contreras Martínez. Francisca Rosales Espinosa. Irme Esmeralda Aguilar González. Teresita de Jesús Gómez Esquivel. Miguel Rodríguez Flores. Miguel García Aguilar. Carlos Antonio Pérez Leija. Descansen en paz. 디tegón Gómezfólis Sí� a beneficiarme a la zona. A ver dónde se siente, a ver dónde se siente como la tristeza de ese entonces. Acabaron luces. a ver dónde se puede apagar. vamos a ver estas cruzas de más cerca no somos dos personas nada más eric y yo sí sí son los que están saliendo de los campos sí pues este es el lugar de ese lamentable final que tuvieron estas personas al morir aquí en estas vías del tren vamos a salir ya de esta área vamos a brincar ya las vías porque si están en mucho alambre aquí y nadie se animó a venir nadie nadie nos quiso contar su historia para para la página alguien que le haya pasado algo paranormal aquí en estas vías a los que vienen a jugar al fútbol o los que pasan para su trabajo pues bueno ya vamos de regreso ahora sí para el carro no sé si ahí por la página se pudo grabar algún algo raro ya que pues aquí no yo no tengo muy buena audición aquí por el aire está algo fuerte pero si ustedes escuchan algo o escucharon más bien algo raro cuando yo pasando el tren pues ahí déjenme el comentario compartan si les gusta lo que hacemos compartan vamos a tratar de venir otro día pero más tarde ya que no haya nada de gente porque si ahorita hay mucho movimiento de carros todavía y pues no se pueden captar bien las cosas así con la ghost box algo a lo mejor cuando pasó el tren alguna psicofonía si se pudo haber captado pero pues tenemos que revisar el audio ya en la computadora para para que se escuche bien mejor con audífonos y pues bueno raza yo creo que ya nos despedimos ahí si gustan ver el vídeo a los que no lo vieron completo pues ahí va a estar este voy a subir también el de visión nocturna pero ese yo creo que ya en estos días hoy no creo en estos días los subo para que lo puedan volver a checar ahí también es ya que este micrófono que traigo aparte este es un poquito más más sensible y puede lograr captar un poquito mejor las cosas saludos a todos los que estuvieron viendo el vídeo un saludo que pase en buenas noches y nosotros ya nos despedimos eric como como te sentiste bien nervioso por la gente jaja bueno gracias razón que pasen bonita noche